El plan estratégico de movilidad segura y sostenible que camina en el tramo ancho de la carretera interamericana sur en Pérez Celedón contempla la creación de ciclovías, según lo informó Costevi esta semana, dentro de un plan de inversión en infraestructura segura para pedalistas. Nos va a dar el resultado, información todavía más precisa para saber cuál debe ser el modo de desplazamiento más seguro, más limpio que Pérez Celedón tiene que tener y que debe promover aquí en el Cantón. Este plan en la actualidad se encuentra en la fase de trabajos de campo por medio de encuestas para conocer la percepción de la ciudadanía de la zona en cuanto a la infraestructura vial y las necesidades latentes según su visión de usuarios frecuentes. La inversión inicial dentro de este proyecto es de 236 millones de colones y comenzó el 8 de febrero de este año. Gracias por ver el video.